Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Durante la Semana Mayor, la palma de cera y otras especies de fauna y flora son altamente traficadas y comercializadas. Por ello, desde ahora la Policía Ambiental y Ecológica del Magdalena Medio ha venido realizando controles de sensibilización en toda la ciudad. En diferentes sectores como terminales, terrestres, fluviales y así mismo en las plazas de mercado, en las iglesias. Estamos haciendo toda esta jornada de prevención con el fin de invitar a la comunidad para que en esta época de Semana Santa nos abstengamos a realizar la comercialización, el consumo de todas estas especies de fauna y flora silvestre. La iguana, la tortuga y aves son los animales que más peligros corren en la Semana Santa por la costumbre arraigada del consumo de carnes. Para esta época se desprende una comercialización de lo que es todo este tipo de carnes de chigüiro, iguana, lo que es también la carne de tortuga, la galapa, la gecotea y así mismo también la utilización de lo que es la palma, la palma puede ser de vino o palma de cera, que eso son especies de flora silvestre que nosotros como comunidad estamos extrayendo y estamos comercializando de manera ilegal. Además de los decomisos, las autoridades insistirán en acciones de sensibilización sobre el impacto de comprar o transportar fauna en peligro para convertirla en mascotas o para el consumo humano. Estas acciones están aplicadas en el Código Penal, el artículo 328, es un ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, teniendo en cuenta que la comunidad realiza la cacería o extrae todas estas especies con el fin de generar una adquisición lucrativa de manera ilegal. Las autoridades invitan a la comunidad a brindar información sobre personas que estén incurriendo en este delito de comercialización de fauna y flora en Barranca Bermeja y la región.